Hola televidentes del canal TRO, un saludo muy especial para todos ustedes, mucho gusto. Mi nombre es Rosy Johanna Guerrero Mendoza, soy docente de belleza integral del Instituto Técnico Laboral y Empresarial CONFANORTE. Hoy nos acompaña la estudiante Angie Doria, quien nos va a enseñar a realizar un peinado muy hermoso, trenzas raperas en forma de hoja. Bueno, en la parte superior realizamos la sección en forma de hoja, vamos a pulir muy bien, a humedecer muy bien el cabello, aplicar abundante gel para que nos quede bien pulido ese peinado. Vamos a realizar una trenza postiza, una trenza que se teje por debajo, se toma una partición en forma horizontal, se divide en tres cadejos y se empieza a tejer por debajo. Tejemos dos veces para asegurar y empezamos a alimentar de lado y lado. Vamos peinando, vamos estirando muy bien el cabello. Bueno, aquí estamos finalizando la trenza, ¿sí? Observen que nos ha quedado muy pulidita. Recuerden que hay que ir humedeciendo, aplicando suficiente gel. Sujetamos bien la trenza y vamos a realizar otra subdivisión. Realizamos una subdivisión en la misma forma y vamos a tomar cadejitos muy finiticos y vamos a tejer una trenza que vaya rodeando toda la trenza que acabamos de realizar. En este momento pasamos a finalizar el decorado de esta trenzita. Nos falta una gema, le vamos a colocar unas abrazaderas en la trenza del centro. Ahora en la parte posterior vamos a realizar una cola de caballo o una coleta con todo el cabello. Vamos a pulir muy bien el cabello. Y de esta forma damos por terminado el peinado. Ahí nos falta aplicar la escarcha. Aplicamos escarchita. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado el peinado. Nos vemos en una próxima oportunidad.